Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí, crepes salados. Tú sabes lo ricos que son. Fíjate porque aunque no tengas crepena, Juan, los podés hacer en tu casa. ¿En sartén grande? En sartén grande, chica, la que tengas. Acabo de poner un poquito de manteca, está caliente esto. Y vamos a poner la masa. Te voy a contar cómo hice la masa, vos anótalo. Son 8 huevos, 340 gramos de harina. ¿Bien? ¿Vas bien? Sí, sí, sí. 700 centímetros cúbicos de leche. Y 300 centímetros cúbicos de agua. ¿Qué más? Sal, obviamente. ¿Cuánta sal? Más o menos una cucharada. ¿Bien? Anotate bien, ¿no? 8 huevos, 340 de harina, 700 centímetros cúbicos de leche, 300 de agua y sal. Puse la masa con un poquito de manteca abajo. ¿Viste? Perfecto, la veo liquidita la masa, me gusta. Es como muy, muy sutil. Bien sutil, bien, bien sutil. ¿Qué le vamos a poner ahora? Mientras pusimos el crepe y el crepe se está coagulando, este no lo vamos a dar vuelta. Y en la superficie, para que tenga mejor sabor, hacelo en tu casa, probalo, le vamos a poner manteca. ¿Y este de qué va a ser? ¿Cuál es el sabor? Este va a ser de jamón y queso. ¿Está bien? ¿De jamón y queso? Pero esto es curioso, porque es diferente como vas a harías un crepe en tu casa, que haces todos los panqueques y los rellenas después. En este caso, le ponemos la masa, manteca y sobre, directamente sobre la masa en la crepera, le vamos a poner el queso para que se vaya a derritir. Parecido a un omelette de la abuela, digamos. Exactamente. Mi abuela los hacía así. Los hacía así. Bueno, vos en tu casa, aunque no tengas crepera, lo podés hacer directamente sobre la sartén. Ponés la masa y sin dar la vuelta le empezás a poner el quesito. El queso se empieza a derretir por el calor que tiene la crepera y queda genial. ¿Qué más le vamos a poner? No, le vamos a poner unas ganas para probarlo que no te puedo explicar. Un poquito de jamón, un poquito de jamón. Vos podés hacer de lo que quieras, de espinaca. Nosotros tenemos un montón de opciones que otro día te vamos a mostrar. Con berenjena, con panceta, con espinaca, con lo que quieras. Ahora simplemente vamos a pispear con pollo. Uy, tira todas las recetas. No te preocupes. Vamos a pispear cómo está la masa, a ver si está doradita. Me llamaste a la técnica que tiene, con la facilidad que levanta la masa, como si estuviésemos hablando de nada, de un pañuelo. Ya está doradita. Vos enfocados también lo vas a poder hacer. Ponemos la espátula por abajo y simplemente vamos a doblar esto sobre el relleno. Fíjate lo doradito que está, está riquísimo. Dejamos un ratito más ahí, Juan, para que como que haga de contencionar el tecito y el queso se siga derritiendo. Hacés eso en cumpleaños, es un golazo. Te pones ahí con dos o tres sartenes a hacer crepes para todo el mundo y queda genial. Simplemente ahora lo volvemos a doblar, fíjate ahí se está derriquiendo el quesito y lo servimos. Esto lo puede ir comiendo cualquiera. Debe ser una pregunta, te diría que existencial. Vos rapidísimo, ¿podrías hacer otro? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro que también está muy, muy bueno. ¿Por qué? Le vamos a poner huevo, pero el huevo va a ir crudo. Juan, acá se me va a asustar porque odia el huevo crudo. No. Pero el huevo se va a cocinar, sí, se va a cocinar. Le ponemos mantequita por acá. ¿Cómo anda, calabrese? Nada, rica, rica, rica. ¿Qué estaban haciendo? Usted olió sangre y apareció el tiburón. Olió mantequita. Olió manteca. Vamos a poner. Metale. La crepe salada, ahí va. Permiso. Distribuimos bien. Sí, ahí con su palita. Con la palita, ahí va. Un poquito de manteca. ¿Qué tal, Juan? No, yo estoy probando, perdón. ¿Está probando? Manteca ahí arriba. Manteca acá arriba para que le dé buen sabor a toda esta masa. Ahí va. Voy a bajar un poquito de temperatura. Y acá el huevo, perdón, lo voy a poner directamente acá arriba. Ahí va. ¡Uy, muy bueno esto! Muy bueno. Y con la espátula lo voy a romper y lo voy a distribuir. Ah, no, no. Se va a ir coagulando con el mismo calor de la crepera. Y ahora sobre el huevo mismo le vamos a poner queso. El queso se va alfusionando. Con el huevo no sabe lo que va a hacer. Salvaje, salvaje. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No, no lo puedo creer. Cala. Omelete, huevo que se cocina, crepe, mejor dicho que omelete. Yo sé, Cala, porque yo lo conozco a usted, Cala. A ver, si a usted acá le ponen un poquito de panceta ahumada se vuelve loco. ¿Se vuelve loco? Bueno, le voy a poner... Ah, bueno, ah, bueno. ¡Qué momento, Cala! Cantecita ahumada. Haga una cosa, denle el tiempo, el tiempo, porque me imagino que necesita un minutito más. Nos vamos a un cortecito y cuando volvamos yo habré aumentado un par de kilos más. Dale, vamos. Es la flor más bella, es la flor más bella, vagando por las estrellas.